My, te doy las gracias por creer en mi a pesar que la melancolía me derribaba varias veces Padre, gracias por enseñarme que un hombre nunca doy la rodilla ante las cosas en momentos difíciles Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un brindis por lo que creyeron, por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero y ante la gente siempre estoy primero Hoy brindo por lo que creyeron no más, por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero y ante la gente siempre estoy primero Un brindis por los panas que un día me abandonaron, un brindis por los culos que un día me fallaron Me acuerdo muchas cosas que mi abuela me decía, que el amor y la amistad solamente fantasía Y un brindis pa' mi abuela que hoy en día está en el cielo, brindis pa' mi madre que hoy en día es mi gran anhelo Gracias a la vida muchas cosas yo he aprendido y por eso la redacto en este contenido Hoy un brindis pa' los panas que empezaron desde cero Porque pa' mi madre quiero una casa primero Siendo un turista en este mundo de farsantes Siempre con la meta en querer salir pa'lante Siempre sigo ready aunque la cosa esté bien rara Y el que dice ser amigo por la espalda te dispara El que dice ser amigo por la espalda te dispara Cada laberinto tiene una entrada y una salida Como cada palco tiene dos ganas en la vida Un brindis por lo que creyeron Por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero Y ante la gente siempre estoy primero Hoy brindo por lo que creyeron Por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero Y ante la gente siempre estoy primero A veces yo me siento con los panas de mi barrio Pa' contar después mis sueños Puedo hacerme millonario Pa' mi madre puedo comprarle un par de casas Y a veces me pregunto Por qué papi se tuvo que ir de casa Ando con los pocos porque todos son traicioneros Y yo ando atrás pero atrás más del dinero Y en poco confío porque pocos me la dieron Yo le di la mano y hasta el codo se subieron Soy bien hijo de puta por cuidando de los míos Soy bien reservado porque en poco confío Si te metes con los míos yo te juro que te mato A mí no me jugues por tú ponte en mis zapatos La vida que yo tengo tú nunca la vas a tener Porque fue lo mío yo lo tuve que joder Yo me tuve que joder Un brindis por lo que creyeron Por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero Y ante la gente siempre estoy primero Hoy brindo por lo que creyeron no más Por lo que su mano me dieron bro Hoy brindo porque yo me quiero Y ante la gente siempre estoy primero Yo soy Ariel Dímelo Víctor Barberán Dímelo mi bro Bernal Couset Versión un brindis Aquí no somos amigos, aquí somos hermanos No se confía en nadie Hasta el más leal sale puerco Por lo que su modo A más leal sale puerco Vamos a ver A más leal sale puerco Y se refl Gadol Más